Siente que esta vida no te va a perdonar Siente que su gente te va a dar un paso atrás Empiezan mis caminos, no van a ningún lugar Pues ahorita no hay camino, se hace camino para andar ¡Seguir andando! Dar a la empresa campeón ¡Seguir andando! Sonriendo al corazón ¡Seguir andando! Con un monodirección ¡Seguir andando! Y esto se vuelve a favor ¡Ya verás! Que no es tan difícil ¡Ya verás! Que no es el final ¡Ya verás! Queda más cerca ¡Ya verás! Si más lejos estás ¡Ya verás! Que no es tan difícil ¡Ya verás! Que no es el final ¡Ya verás! Que queda más cerca ¡Ya verás! Si más lejos estás ¡Sí! ¡Sí! Tiene la energía Tiene ganas de metar Tiene la salida Tiene la oportunidad Tiene la energía Está todo en tu mano No lo dejes escapar Tiene la energía Tiene la pena Y vamos a caminar ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ya verás! Seguir andando Tiene la energía Tiene la energía Seguir andando Y esto se vuelve a favor ¡Ya verás! Es tan difícil ¡Ya verás! Que no es el final ¡Ya verás! Que no es el final ¡Ya verás! Que no es el final ¡Ya verás! ¡Ya verás! Cada paso me doña Es un paso mínimo Cada paso hacia la razón Es un paso mil Yo al sol ¡Caminando! ¡Come Matthew! Y el tiempo nos toca La tovisa de la corona Es un marcito Un espacio Para tener más, y el sol ¡Caminando! Voy caminando ¡Caminando! ¡Caminando! ¡Conmigo! ¡Sigo andando! ¡Sigo andando! ¡Sigo andando! ¡Sigo andando! Caminando Voy caminando ¡No es tan difícil! ¡Caminando! Que no es tan difícil, que no es el final Que no es tan difícil, que no es el final Ya verás, que no es tan difícil, ya verás Que no es el final, ya verás Que no es tan difícil, ya verás Que no es tan difícil, ya verás Que no es el final, ya verás ¡Si más lejos está! ¡Sí! 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 ¡Sí!